Hola, muy buenas tardes a todos, saludándolos aquí de Yopal, Casanare, Colombia, enviándoles un hermoso y hermoso saludo, un inicio de semana llena de muchas bendiciones y el reto espectacular, maravilloso. Hoy hemos estado terminando de estudiar algunos temas, importante seguir avanzando, muy buena estrategia. Lo más importante es cambiar esa memoria RAM, insertarnos una memoria chip, actualizarnos, eso es lo que necesitamos actualizarnos y pues estos maravillosos mensajes son espectaculares porque nos hacen crecer como seres humanos, como profesionales, como independientes para poder mañana nosotros ser totalmente exitosos. Entonces les doy muchísimas gracias, muy amable y de acá mandándole muchas bendiciones. Gracias José Piqué, gracias por todas sus enseñanzas y ahí estamos conectados, trabajando fuertemente, metiéndole el culo como dices tú. Bendiciones, feliz día.